Bienvenidos a este nuevo video de My Hero Tarbombol En esta ocasión les traigo un reto de no tocar el pasto con este Denki Kaminari chicos Así es, escucharon bien, si toco el pasto me muero Así que bueno, espero que disfruten esta partida tan increíble que se llevó a cabo en un domo No, es que no les voy a contar más porque se van a sorprender Y bueno chicos, no siendo antes invitados a que formen parte de mi servidor de Discord Que encuentran el link en la descripción de este videito Donde hay mucha gente, mucha comunidad de My Hero Tarbombol Hay chat de PC, Playstation, Xbox, Nintendo Switch Hay en total 34 personitas actualmente hablando mientras grabo este video en llamada Pueden formar parte de esta comunidad increíble, platicar, librarse de los randoms Y disfrutar de todos el mismo juego de My Hero Tarbombol Y si no les interesa el de My Hero Tarbombol Estamos creando categorías de Pokémon Unite y de Fortnite Por si les interesa para que la comunidad trascienda Que no solamente sea de My Hero, que si sea de My Hero Pero que también haya otros juegos y haya más diversidad Y todos podamos disfrutar lo que queramos chicos Así que bueno, los invito y nada, espero que les guste Les espero que les guste el videito Y nada, los quiero Chao Cada 5 minutos wey Y lo están viendo 30 mil personas wey Esos weyes si ganan, bien wey Por anuncio, cada anuncio que se avienten esos weyes Yo le hago un estimado Que se ganan aproximadamente unos 2 mil pesos Así me estoy yendo muy bajito eh Me estoy yendo muy bajito Unos 2 mil pesos esos weyes por anuncio cada 5 minutos Su stream dura 4 horas Los minutos, una hora tiene lo que serían 12 12 anuncios por hora Así que si duran 6 horas Serían 12 por 2 Serían 24 Por 5 Serían 140 No, 120 ¿20? Ganarán 120 mil pesos por stream Esos weyes Yo le calculo Yo le calculo que esos weyes por stream ganan 120 mil pesos Un día, un día casual Multiplica por stream que hacen diario Eh, por 30 120 mil por 30 Eh, es un chingo Ya, ya, matemática no me da Lo curado Es que Levi no me imito wey Tiento que Que correo se extravió Los 20 millones de donaciones y subs No les dan tantas donaciones Pero yo creo que eso también es como un club wey Yo creo que las donaciones y beats que les dan Si esos weyes tuvieran sobrinos y los quisieran Eh, sería el domingo para sus sobrinos Todas las donaciones y beats ¿Y tú cuánto ganas, Coyota? Yo con suerte gano 2000 Cada dos meses Levántate, mujer Ay, qué lindo Lo hubieras pegado cuando vas a poner No, me robó de aquí en ese wey Yo gano diabetes cada vez 32 Levántate, no te voy a matar yo a ti No te voy a matar a ti, Ibarra ¿Por qué? Porque la kill no es mía, wey No me conviene Así que, levántate y escapa Ahorita voy a matar a Ibarra Para que no veas que soy buena onda, Ibarra Yo te dejé vivir porque te quería matar yo a ti La kill es mía Te deja 7-0 en la velada 2017 No, ya llevo Yo llevo streameando 3 años Streamar es muy difícil, chicos Chicos, recuerden La de no tocar el paso No hay que tocar el paso Ese es el reto de ahorita No tocar para nada el paso Acá me espanté Porque dije, toqué el paso Pero no, yo nunca vine acá, ¿verdad? Era un bot Era un bot la... Ibarra no me gasa ese wey Este es un bot Nada, sí que es bot ese wey Este wey que está brillando en oro Ay, es un bot Momo ¿Cómo que eres un bot? No puedo creerlo, wey Pero si estaba dandole la madre a mi equipo Nah, tremendo fail, chicos Equipo que me costó tanto trabajo ganarle Terminaron siendo bots ¿Qué vergas eso? ¿Eso no es un bot? ¡Ah, la perga! ¡Tingale! ¡Llamen a Dios! No estoy muy curses, eh ¡Danny! No medio tarjetas, wey ¡Vámonos, wey! ¡Que aquí espantan! ¡Vámonos que aquí espantan! Y dicen las leyendas Que si ves a los ojos A un Todoroki Que se aparece en las noches volando Te violan Tengan cuidado Se le olvidó la gravedad El wey estaba jugando Hacer el coyote de correr caminos Y hasta que no miró abajo La gravedad no hizo efecto, chicos No No ponen ahí, chicos Porque están cerca del pasto Y yo soy alérgico al pasto ¡Vámonos que ahí está! ¡ek! ¡Nos vemos! ¡Llamen a Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Besagatá! ¡Vamos una lucha! ¿Me curo? ¡Andre está echando eso! Como pega ese wey, eh? Ese wey pega muy duro Somos una nube voladora Una nube voladora, vamos hoy a viajar Canté bien mal, wey Hace años que no cantaba Se me dieron Pero no tengo cura, wey Quiero verme bad ass Pero me dejaron bad el ass ¿Entienden? Están riendo gente, pero es que es el Deku, wey Es el Deku Es que yo no puedo salir allá No sé si ellos lo sepan, wey Porque no han entrado, wey Entonces Chicos, no les siguen la corriente, yo no puedo ir al paso No puedo ir al paso No puedo ir al paso, vengan, vengan acá Un nerf a Todoroki bajándole el daño Bajándole el daño o que el ataque El ataque gama Te derribe de una Que no te congeles ¿Estás retardo el paso? Si, no puedo tocar el paso Si toco el paso Me muero Si tu te atreves A tocar el paso Te mato Uuuu No, vienes sin Naruto No, vienes sin Naruto Vienes sin Naruto Quiero mostrar aquí Una vida real Nomás es pobrecito de ese carnalito Vengan hacia acá, vengan hacia acá Entraron en el domo, maldito ¡Aaah! Dame curas, dame curas Que no tengo potis Que no tengo potis ¡Aaah! El chubr es el que estaba afuera ¿Ya viste la diferencia? Si estás dentro, si estás fuera ¿Ya viste la diferencia? Si estás dentro, si estás fuera Oh, como se puede llevar bien Se va haciendo locura brotar ese, ¿Voy? ¡Quítate! ¡TUQUEA! ¡TUQUEA! ¿Cómo me murió el lindo, wey? El lindo Anderson ¿Lo reímos? Hay un piso aquí afuera Estoy en drogas, chicos Estoy en drogas Andri Eh, no mames Tengo aquí para... Para mejorarlos Es súper cabronsísima, eh Ah, no mames Aquí para... Mejorarlos También súper cabronsísima ¡Aaah! No he tocado el paso, eh No me ha servido el domo, eh El domo es mi hogar Ah, una momo ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Momo? ¿Momo? Ah, pusiste cañón por allá Lo que significa que estás por aquí Te vuelo, eh Vuelo que estás cagada Vuelo tu miedo cerca de aquí Es que está arriba del domo, chicos Así que lo que yo tengo que hacer Como una persona normal es escalar Un best cup Etapa De esta luna Que de esta la luna Dejame a Migu eso de su puta madre Dejame a Migu eso de su puta madre Electroquipe el culo chicos Dejame a Migu maldita Maldita copia de la pita Parate Desaparecio wey Me salio brujo No se mueran compañeros Me estoy tomando un elixir de la vida para curarte Chicos pelín juntos Andri no te mueras Andri no te mueras No se mueran compañero No se mueran compañero ¿Morto? Ok, queda una persona a vida No esta Hasta conmigo Que buena suerte KAMINARI Dejenme, yo me encargo Chicos, eso se llama el Jutsu Mil Años de Morte Electrocuto, el dedo Y... ¿Cómo estás? ¿Se va a jugar medio server? No El que entrara a mi casa, a mi domo Se le hace a ver con mi DENKI, chicos No toque el paso y no salir del domo Y no salir del domo Y si, y si es KISS Que buena partita Música 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 Música